Amaneció, dice más o menos Faray Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Toda enlodada con hielitos pa' tirar el ajo Ando ladeando por lo tanto que yo he consumido Irregular esto no lo digo por resumido Desde la tía a la angelina nos llega a ladrillo Si nos juntamos ocho onzas es de dos litros Vita de precio para usted así lo dijo el contacto De la conecta pa' las precauciones hace el paro Acá en el área lo vendemos por doble centavo Y pa' moverme el movimiento también lo he enseñado Doble vaso está vacío y es hora de rellenarlo Un ángulo me la paso en el descanso Ladeando como dicen los chavalos Son lujos que nos damos No cualquiera puede conseguir los cuadros Para empezar no es nada barato Lo contrario pa' no estoy bien conectado Las cosas ya se me están dando acá en este lado Viviendo día con día que vuelven los años Gente crítica, la diario circula mi zona Digan lo que digan, piensen en lo que no me incomoda No tengo este orgullo, solito limpio el camino Tú me envidias pero a tu morra le gustó mi estilo Le causa rabia de repente si me ven de frente No quiero meterse con un dentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Mancharme la mano para mí la verdad no me importa Hoy un hombre de negocio Y en eso lo dejamos Invirtiendo, exportando, duplicando Tomando un doble vaso me voy retirando Siento andar soñando Caminando por las nubes mente en blanco Penso en verde y en cómo duplicarlo Se debe gozar el rollo en estos tratos Y en eso lo dejamos Siento aparente Sale